eyy jon? re mira, re mira cierra mía y ah ra ra ah holy shit we we ah 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 sakitan dyan ah ay ah ah holy fuck ah 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 okay ah ah sakitan ah 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 Tampoco otra vez, va por la banda más. No hay nadie de en la cama. Antes de mirar muy bien. Tampoco. Tampoco. Tampoco a mi cara.